Música Bueno amigos, esto es algo que ya se venía a venir de antemano. Y Sergio nos va a decir el por qué, ¿por qué Sergio? Porque sí. Ah, vale. Bueno, pues os lo digo, yo creo que es que nos espera de pulso, en medio poquito, pero así nos ha salido, ¿vale? Estamos a punto de hacer algo grande, junto con nuestros amigos Marina y David, y nos vamos el día 31, ¿dónde nos vamos? A Tarragona. Nos vamos a Tarragona a hacer una grabación allí, porque es algo emocionante. Perdonad mi voz porque estoy algo resfriado, pero ¿qué más Sergio? ¿Qué nos puedes decir? Pues nos vamos a Tarragona, Santa El Visón, y por la mañana. Y nos vamos por la mañana, chicos. Y nos volveremos hasta las tantas, y nuestros amigos nos van a enseñar Tarragona, que vamos a caminar más que en Valencia. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hacer unos 26 kilómetros a la redonda. Eso sí, rotonda hace mucha. Sí, vamos para allá. Vale. Estamos de celebración, amigos. ¿Aran si estáis por ahí detrás? Vamos a ver, porque parece que se caiga. Amigos, y con motivo de nuestro primer encuentro en Tarragona, vamos a celebrarlo. Y nos vemos pronto, chicos. Y nos vemos pronto, chicos. ¡Adiós! ¿Se te ha apagado, Sergio? ¡Se te ha apagado! ¡Ya! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. ¿Qué vamos a hacer, David? El día 31 vamos a Tarragona. ¿A Tarragona? ¿A qué hacer? A conocer amigos de Castellón. ¿Ah, sí? Y tienen un canal, ellos también. ¡Claro! Tienen un canal. ¿Y cómo se llama? ¡Cortarrollos! ¡Cortarrollos! ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas cosas. ¡Qué bien! Nos vamos a pasar bien, ¿eh? Sí. Y seguro que ellos también, eso espero. Eso esperamos. Y que les guste Tarragona y pasar el día. Sí. Y que nos haga con tiempo. Eso esperamos, que si no... ¡Ay, ay, ay! Seguro que les pasaremos bien igual. Seguro que sí. Pero si hace buen tiempo, mucho mejor. Sí. Aquí abajo dejaremos el canal de los chicos. Sí. De Cortarrollos. Para que podáis ver su vídeo también. Y perdonad, chicos, si escuchan mucho. El ruido. El ruido. Porque estamos en la calle. Sí. Nunca lo hacemos en la calle, ¿eh? Nunca. Es la primera vez. Espero que os guste. El único que pasan coches. Esto no lo podemos evitar. No. Es verdad. Pesta mucho. Pesta mucho. Porque en todos los sitios pasan coches. O aviones, lo que sea. Chicos. Todo. Todo. O personas andando han pasado también. Nos han mirado. Nos miramos. Sí. Pero coches, es que no los podemos evitar. No. Nunca.